Tras el devastador terremoto que azotó al Ecuador dejando al menos 646 muertos. Un recepcionista que quedó sepultado bajo los cinco pisos del hotel en donde trabajaba durante la noche del pasado sábado en Puerto Viejo, pudo sobrevivir. Su esposa había comprado un ataúd pensando que estaba muerto, pero un celular le salvó la vida. María Luisa Martínez tiene la increíble historia. Al ver el día de hoy, tu sonrisa, tu afecto, verte con vida y saber que desde el día domingo que llegamos a las cuatro de la mañana y no paramos de buscar una persona viva, aquí está en persona quien nos cuenta la historia. Esta historia comienza en el hotel El Gato, que se derrumbó en 42 segundos el sábado pasado en Puerto Viejo. Nadie parecía poder sobrevivir aquí. El dueño del hotel recibió la visita de la esposa de uno de sus más queridos empleados, destrozada después de haber timbrado 100 veces a su marido. Ya estoy esperando, yo necesito un ataúd, yo necesito donde enterrar a mi esposo. Pero poco después sonó su celular, era su esposo. Cuando él me dijo, soy yo, mi hija, estoy vivo, estoy vivo, yo no lo pude creer. Ella dudó. No es una broma, estoy vivo, estoy vivo, por favor, pide ayuda. Y esa información llegó a tiempo a oídos de estos rescatistas, quienes también lo llamaron. Fue un rescatista, él nos dijo, párense frente al hotel, yo estoy 25 metros hacia adentro, 9 metros hacia la calle Olmedo, al lado de un edificio, por ahí puede ingresar algo increíble. Tú lo que menos esperas de una persona es que te proporcione información de dónde se encuentra. Él estaba perfectamente orientado y los ayudó a llegar donde estaba. Cuando hice una primera perforación, ahí estaba yo, los alumbré con la linterna, bien, aquí estoy, aquí estoy. Le hice el primer hueco y uno de ellos, yo le jalé la mano, aquí, a él le jalé la mano. Yo soy vivo, gracias. ¡Vamos! Las manos de hombres valientes, la sonrisa de un hombre que volvió a vivir, se juntan para celebrar juntos. Un terremoto tiene demasiadas historias tristes, pero esta es mágica, maravillosa, es la celebración de la vida. En Puerto Viejo, Ecuador, María Luisa Martínez, Univisión.